¡Qué bello es vivir! A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece El placer me reconforta, el dolor me fortalece Disfruto cada segundo y cada segundo que viene Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene Hijo, me gusta alegrarme disfrutando de cualquier soplo de aire Hijo, me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana A mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cabal para brindar Hijo por esta vida que está tan bien fabricada Y saco también un confeti y voy cantando por mi car Hijo, me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire Hijo, me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable ¡Qué bello es vivir! ¡Qué bello es amar! ¡Yo me quiero a ti! ¡Tú me quieres más! ¡Qué bello es vivir! ¡Qué bello es amar! ¡Yo me quiero a ti! ¡Tú me quieres más! ¡Sala, canta! ¡Tú me quieres más! ¡La, la, 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 la! ¡Da, púdame! ¡Pour dame! ¡Sala, canta! ¡Tú me puedes, púdame! ¡Bailar! ¡Muere, bailar, muere, bailar! Poure, bailar, bailar, bailar! Aplaudir a Dustin Y a la calle con mi sonrisa más grande Y aunque nadie me soporta esta felicidad absurda Y me echen de los bares Y hasta mis padres me gustan Una gran enfermedad que todavía no se ha diagnosticado Y me es el efecto de alguna cosita que yo sin querer Y me haya fumado Que lindo es amar, yo te quiero a ti No me quieres más Que lindo es amar, yo te quiero a ti No me quieres más Ay, canta La, 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 la feliz Y hasta la sentir, y hasta la sentir a bailar Voy a ponerlo para aquí, voy a ponerlo para allá La, 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 la 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 Y hasta la sentir, y hasta la sentir Zumba da, zumba da, Obla de robra, Obla de robra y robra, Excelapajirin, jamalichamler, Lorreyn y Faso Tras, Que lázerni y nacerai, Y lo rolla con el dinero de won ko hyperpicio, no da la cara que el baile, Deseando que acabe para hinchar un día, para hinchar un día la orilla.